¿Qué es Afore Móvil? Es una app para teléfonos inteligentes que te permite conocer tu ahorro en tu cuenta Afore, en todo momento, en cualquier lugar y desde la palma de tu mano, donde además puedes ahorrar en línea aportaciones voluntarias con tarjeta de crédito, débito o cuenta clave, retirar las aportaciones voluntarias que realizaste por medio de la app, ahorrar en efectivo, te ayuda a localizar los puntos cercanos a ti desde los cuales puedes realizar aportaciones voluntarias en efectivo, ahorrar con beneficios, compra en línea diferentes productos y una parte de cada compra se irá directo a tu ahorro para el retiro, registrar a tus hijos y comenzar a ahorrar para ellos, solo necesitas CURP y Acta de Nacimiento del Menor. Usar tu Afore Token Crea una contraseña dinámica con la que podrás autorizar diversos trámites relacionados con tu Afore. Cambiar de Afore Realiza un cambio de Afore de manera remota, siempre y cuando cuentes con tu expediente electrónico actualizado. También puedes actualizar tus datos, calcular tu pensión, consultar tu saldo actualizado, solicitar tu último estado de cuenta o movimientos, registrar tus metas de ahorro y más. Amafore, Asociación Mexicana de Afores.